Disfruta del agua y está convencido que en las próximas Olimpiadas Especiales Regionales 2016 alzará una nueva medalla de oro. Carlos García López, alumno de la institución educativa Carlos Manucci, se prepara fuertemente, pues este 23 participará en la piscina olímpica. Carlos García, cuéntanos, ¿cómo te vienes preparando para estos Juegos Regionales que se aproximan? Bueno, yo voy a encarnar acá de Tujillo para despedir a las que me ven, ¿no? Es que yo soy de la pión nacional, de la piscina, es que voy de viaje, no sé, de su nombre, es que yo creo que voy de viaje a todos los hundidos. El evento, organizado por Olimpiadas Especiales de la Libertad y dirigido por César Hidrogo, busca los mejores para el nacional de Arequipa. Ribre, espada, mariposa y pecho también. ¿Y tú entrenas? ¿Cuántas horas entrenas? Tres semanas acá en la piscina. ¿Y qué tal? Sí, bien, está rica, está tibia y qué tal lo que se hace acá. Su entrenador Eduardo Saldarriaga destacó el esfuerzo del joven deportista, quien siempre está apto para las exigencias que corresponden a esta preparación. Y viene trabajando constantemente, es un chico que supera día a día, nosotros tratamos de brindarle la mejor preparación y bueno, con expectativas grandes, ya que el 2014 y 2015 fue un buen año para él. Y estamos seguros que el 2016 nos va a dar grandes sorpresas, no solo para Alveren, sino para Trujillo. ¿Hay confianza de que se clasifique a este nacional de Arequipa? Sí, estamos plenamente seguros que va a clasificar, la idea es prepararlo porque Arequipa es a altura, no es lo mismo nadar en Trujillo que en Arequipa, obviamente la preparación tiene que ser un poco más extensa, es bien trabajando de lunes a domingo ahora, antes trabajaba interdiario, luego solamente una edición, ahora está trabajando dos sesiones, en la mañana y por la tarde, porque para... El popular chino ha logrado cuatro medallas de oro, es uno de los favoritos en estas olimpiadas, que se desarrollarán en diversas disciplinas. Bueno, también es que de aquí para sí voy, pero hay que hablar que voy a caer en defensa y también es el reposor de Gabino Fete, es que reposor a Lalo, es que aletar a mí de la piscina y me encanta ser acá.